Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de dar la victoria a su equipo ante el Lille ayer en el Parque de los Príncipes, marcando el cuarto y definitivo gol del PSG con un tiro de falta magistral, Leo Messi disfruta de dos días de descanso que le dio Galtier a la plantilla del Paris Saint Germain hasta el miércoles. El crack argentino aprovechó sus dos días festivos para hacer su primer viaje a Barcelona después de proclamarse campeón del mundo en el Mundial de Catar. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Fuentes cercanas al club aseguran que Messi aprovechará su estancia en Barcelona para reunirse en secreto con Jean Laporta. El objetivo es hacer las paces y llegar a un acuerdo para cerrar su vuelta al club blaugrana el próximo verano. Las mismas fuentes aseguran que el Galt argentino estaría dispuesto a hacer un sacrificio económico brutal para cumplir su deseo y el de su familia de volver a la que fue su casa nuestro querido Barça la próxima temporada. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.